¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Subnautica. Bueno, en esta ocasión andamos básicamente buscando aerogel. Es un elemento bastante necesario para hacer ciertos crafteos, como por ejemplo la depuradora de agua, muy útil para no tener que estar tan pendiente de buscar aerosacos, básicamente. Antes de buscarla, pues ya que estamos dando una vuelta, conseguimos alguna recetilla por ahí que no está mal. Y aparte, nos pasa algo en Lost River, porque la aerogel lo buscamos en Lost River. Nos pasa algo con el Seamoth que creo que fue una putada, pero al final la verdad que la cosa no salió nada mal. No voy a deciros nada para que lo podáis ver, pero es un épico rescate de nuestro Seamoth, por así decirlo. Así que nada, espero que os guste. Recordad, canal de Twitch lo tendréis en la descripción, como siempre, por si queréis pasaros por allí y me pilláis en directo, pues estaría de lujo pasarme algún jueguecillo con vosotros. Nada más, aquí os dejo con el episodio 10 de Subnautica, gente. Bueno, lo que estaba diciendo, el aerogel. Tengo un truco para irme a la zona donde posiblemente esté el aerogel. ¿Cuál es el truco? Pues el que me va a salvar unas cuantas veces, la verdad. A ver, tengo que marcar, tengo que marcar... ¿Dónde está? La cámara 12, la cápsula 12, perdón. También vamos a hacer otra cosa. A ver, tenemos 5 colores de marca, ¿vale? Con lo cual voy a hacer... Mira, Isla 2 la vamos a marcar en azul clarito. Y la Isla 1 también. Luego, las zonas estas de las que están debajo del mar, excepto la base, las vamos a poner en naranja. Así. Vale. Y zonas raras o importantes, como el meteorito... ¿Dónde está? Yo lo tenía marcado. Aquí, el meteorito lo voy a poner en amarillo. Para distinguirlo un poco, más que nada. La zona verde la voy a dejar en naranja. El bloc que lo vamos a marcar también en naranja. Vale. Los restos 1... Lo voy a dejar en azul porque voy a ir a quitarlos. Básicamente. La cápsula salvavidas la tengo desactivada, no me interesa. Y... yo creo que ya. Los drone cámara... Ufff... Los puedo dejar en azul porque tampoco hace mucha falta. Vale, vámonos a ir a la zona esta de las pelotitas que he dicho. Que está para allá. Mira, porque ahí está la... La cápsula 12 está al lado de la zona esta. Vámonos directamente a donde las pelotitas. No tengo nada que hacer ahora mismo en la base. Con lo cual, nos vamos. Welcome aboard captain y tal y tal y tal. Cuidado, siempre me pego ahí la hostia, macho. Un segundo. Antes de nada. Que va el simoz un poco jodido el pobrecito mío, eh. El bosque de hongos es el de la seta. Vale. Perfecto. Pues luego iré para allá a ver si con un casual lo encuentro, macho. Porque quiero el Cyclops. Es que lo quiero. Y lo que más me jode es que posiblemente haya por aquí piezas del Cyclops y demás. Pero como le cuesta cargar, pues... Ahora, 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 ahora. Está empezando a cargar. Ahí, ahí. Ahí me gusta. Cuidado. Déjame en paz, eh. No te quiero pegar un rayazo. Pues te lo tuve que pegar, oye. Que eres muy plasta, tío. Eh. ¿Esto qué es? A ver, un segundo. Casco del Cyclops. Cojonudo. Venga. Uno menos. ¿Qué es esto? Puente del Cyclops. Venga, otro más. Estupendo. Falta... Ah, esto es el puente. El otro era el casco. Cierto, cierto. Es decir, que aquí puedo encontrar las dos partes que me faltan. Eso está... Cojonudísimo. Mira, otra más. Venga, vamos a escanear. A ver si encuentro ya de paso por aquí... Algún huevito de las rayitas estas. Que me molaría tener una en base. La verdad. Eh. Cuidado. Que aquí hay un par de piezas también. Puente del Cyclops. Vale. El puente ya lo tenemos. Y esto es el casco. Me faltaría una. Me falta una pieza del casco, tío. Eh. Un huevo. Dámelo. Huevo de criatura. Para mí. Y esto es otro. Huevo de criatura. Perfecto. Y el casco del Cyclops. Cojonudísimo. Cojonudísimo y conseguido. Ya tenemos el Cyclops. Vamos, ya lo podemos construir. Más bien dicho. Vale. Pues tenemos Cyclops. Una cosa menos. Y ahora nos vamos a ir para... Para lo de las pelotitas que digo. A ver si... Si consigo el aerogel. Que es macanudo. Mira, ya estamos aquí. Justo. Vale. Vamos a mirar por aquí. A ver. Espérate. Me voy a meter aquí en esta cueva. Yo que sé. Porque sí. Mira, un rubí. Dámelos. Por si acaso. Que creo que luego para hacer el pron... Hostia. Un huevo. No sé de cuál es. Pero dámelo. ¿Por qué no? ¿Y este bicho? ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? ¿Lo puedo coger? No puedo cogerlo. ¿Qué coño es eso, tío? ¿Roco larva? A ver si va a ser un huevo de esto. ¿Qué cojones? Mmm. Uy, qué susto me ha dado. Tenemos. Tenemos otro rubí. Lo voy a pillar ya que está aquí. Y esto. Pero es que... Bueno, uno de diamante. Pues nada, de gratis. Vamos a ir a una zona. Un poquito más de profundidad. Aquí hay pelotitas también, ¿verdad? Sí. Vale. Vamos por aquí. Que creo que había una zona que se metía más para abajo. Y puede ser que estuviera por ahí el aerogel. A ver. Recuerdo que estaba escondidillo. Mira, la pelota maestra. Flipas. Recuerdo que estaba escondidillo. Pero hasta este punto de no encontrarlo. Macho. Tenemos aquí unos restos. Pues ya que estoy los voy a explorar por si acaso. Algo por aquí. Mira. ¿Esto qué es? Botella ligera de alta capacidad. Creo que esta la tengo. Me va a dar titanio. ¿Por dónde podría entrar? Por aquí hay un hueco. Vale. Mira, aquí hay un cofre. Vamos a pillarlo. Agua. Bueno. Ni tan mal, supongo. ¿Qué más? Tenemos. Estación de modificación. Esta movida. A ver. Aquí tenemos esto. Pero no creo que se pueda coger ninguno de los módulos. No tiene pinta, ¿no? A ver. Vamos a entrar por aquí. ¿Qué tenemos? No tenemos nada. Aquí hay una puerta. Vamos a abrirla. Pelotitas con cangrejos, tío. Pues no caigo ahora mismo. Ah, donde los cangrejos esos de las profundidades. Hostia, pues puede ser, ¿eh? Puede ser también. De todas formas voy a echar un pequeño vistazo por aquí y luego voy para allá. Ya sé dónde me estás diciendo. Que te tiran como pulsos electromagnéticos y te dejan sin energía los vehículos. Pues luego vamos para allá. A ver. A ver. Vamos a bajar aquí. ¿Y qué tenemos? Tenemos estación de modificación que ya la tengo. Y aquí hay una puerta que se abre con esto. Vamos a abrirla. Sí. Luego hay que bajar ahí, sí. ¿Hablas del pulpo cangrejo ese? Sí, ese que parece un alienígena. ¿Es más extraño el bicho? Muy raro. Tiene la cabeza como un alien. Te teletransporta para afuera de los sitios. En fin. ¿Cuántos años de este juego? Sí, la verdad. Y ya me lo terminé en su momento, pero me apetecía pasármelo aquí en directo. A ver qué tenemos por aquí. Esto que es mejora del sonar del Cyclops. Pues dámelo, hombre. Aquí nos sobra nada. Todo lo contrario. Mira, tenemos una barrita para emergencias. ¿Algo más? Eh, una PDA. Coño, que me la dejo. Por cierto, tengo que leer un par de PDAs o tres que me dejé el otro día. Sin coger. A ver, aquí abajo no. Voy a subir. Lo que no sé si me dejo zonas. A ver. Por aquí he entrado. Por aquí he entrado. Y aquí hay uno de estos. Pero ya que estoy aquí voy a salir un segundo. Me voy a meter al Seamoth. A ver. ¿Qué? Son pesaditos algunos bichos, eh. Oh. La verdad. A ver. Vamos por aquí para abajo. Bueno. Ya estamos. Ya estamos con las mierdas estas rayadas. Que me pierdo siempre. Veo peces por ahí atravesar las paredes. Y estamos aquí. En otra sala. ¿Y qué tenemos? Tenemos. Esto que no creo que haya nada para coger. Como siempre. El rifle de éstasis. Que lo tengo que hacer también, por cierto. ¿Qué más? Nada más. Rifle de... Pero creo que este lo tenía ya. Sí, lo tengo descubierto. Vale, vale, vale. Voy a sacar la linterna. Porque si no, no veo. Vamos. Ni un cagarro veo. Entonces. A ver. Algo más por aquí. No tiene pinta. No. No creo que me deje nada en esta zona. No parece, por lo menos. Aquí hay un par de cajitas. Que no tienen nada tampoco. Vale. Pues vámonos de aquí. Me voy, pero cuanto antes. ¿Esto qué es? Estación de modificación otra vez. Vale. Vámonos. Por lo menos hemos pillado un par de cosillas. Que estaban bien. Era la de Gassi. Creo. Ah, pero no me la marca. Creo. Sí, sí me la marca. Sí. Esta, esta. La de 500 metros. Mira. Yo me cago en ti, eh. Date una vuelta, hombre. Vamos a ir a la base primero. Y luego vamos a la de Gassi. Que además creo que está para allá. Míralo. Voy a dejar cosas. Y luego nos vamos para allá. Y así de paso reparo el Simo. ¿Seguirá por aquí la mascota? ¿O la habrá dado por irse a darse una vuelta? Porque es así de cabrón. Venga. Welcome aboard, Captain. Muy bien. Primero voy a soltar los huevecicos. Así van creciendo. Si de hecho tengo aquí un alienígena de estos. Mírale dónde está. Ahí dando vueltas. El simpático. Mírale qué simpático es el crustápodo. A ver. Huevo número uno. Ah, estos dos son iguales. Ah, pues no. No quiero. Quiero tener una criatura de cada. Y este macho. Este es que a mí no me suena. Este huevo verde. No me suena para nada. Y aquí de hecho debería plantar. Planticas. Lo voy a dejar en vuestras manos. Las que queréis que plante por aquí. Para que quede esto bonito. Las decidís vosotros. Aquí. Titanio por aquí. Ahí está. Voy a dejar el rubí aquí con el cuarzo. Y el diamante. Ahí está muy bien. Planta alguitas y un poco de hongos. Perfecto. Pues eso haré. Vámonos ahí. A la hábitat propuesto de la de Gassi. Ahora lo bueno es que el simpático puede bajar a tomar por culo. Es lo bueno que tiene. Sí, estamos aquí. Vale. Ahora hay que buscar por aquí el aerogel. Ahí está la movida. Mira. Si sigue siendo zona de pelotitas. De las otras pelotitas. Quiero decir. A ver. Si no también me puedo ir a los river. Que no sé si habrá aerogel ahí. Igual es que ni hay, macho. También puede ser, eh. A ver. Vamos a darnos un paseo por aquí alrededor. A ver qué encontramos. Ahora sí voy a dar la luz, coño. Que ahora no se ve. ¡Eh! Vale, no. Eso es una planta. Sigue bajando esto. A tomar por culo, macho. Flipas. Profundidad guapísima, la verdad. No sé dónde voy a acabar, cómo siga por aquí. Voy a acabar en los confines del mundo. Si esa parte tiene toda la pinta. Si encuentras aerogel, plántalo. Sí, sí, es lo que voy a hacer, tío. Pero... Eh... 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 ¿Qué? ¿Qué? Espera, 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 espera. Que yo no quería entrar aquí. Yo no quería entrar aquí. ¿Esto qué es? No será esto aerogel, ¿no? No me suena que tuviera esta forma, pero... Ahí va, que me he equivocado de botón, joder. ¿Esto qué es? Ameba. No. Esto no es lo que yo quería. ¿Lo puedo dar así? ¡Placa! No te da. No. Puñetero aerogel, macho. Es que si lo encuentro, ya te digo que lo voy a plantar. ¡Hombre, que lo voy a plantar! Veo por aquí unas mantas raya muy extrañas. No sé, yo creo que por aquí abajo... Pero ahí puede haber aerogel. Creo que no. Es que me acabo de acordar que creo que aquí no hay, macho. ¡Eh! ¡Aerogel! ¡Oh, Dios mío! ¡Y níquel! ¡Dámelo! Espera, espera. No me voy a ir de aquí todavía. ¡Ja, ja! No me voy a ir de aquí todavía. A ver, métete aquí un segundo. ¡Por fin! ¡Aleluya cada uno con la suya! ¡Ay, rubí! De momento no quiero. No voy a ser tampoco... Muy avaricioso. Voy a ver si consigo cosas que no consiga normalmente. Como más aerogel y níquel. Aunque lo vaya a plantar, pero voy a ver si me llevo alguno más. ¡Oh, por Dios! ¿Estás seguro? No, la verdad que no lo estaba. ¡Ja, ja! No lo estaba, macho. Pero fíjate, nos ha salido bien la jugada. Menos mal, tío. Venga a dar vueltas. Y venga a dar vueltas. Y venga a dar vueltas. Al final hemos obtenido recompensa. Pero vamos, que he conseguido uno. Es que no hay más. O yo no veo más. O le está costando cargar. Que también puede ser. Es que jugar este juego en consola... Tiene un plus de dificultad. Solamente por lo que te tardan en cargar las cosas... Ya tiene un plus. Mira, más níquel. Otro de estos. Dámelo, pero vamos. Dámelo total. Dámelo total. De necesidad. ¿Estoy viendo ahí abajo en el fondo un esqueleto de un bicho? ¿Puede ser? Míralo. Eso es un esqueleto. Eso es un hueso. Níquel. Dame, 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 dame. Más níquel. Voy a llevarme unos cuantos. Voy a llevarme bastantes. Todos los que pueda. A ver. Vamos a guardar el rubí. El níquel. La batería no, que la batería es mía. El saco de gel. Joder, el saquito de gel, macho. Hasta que lo encuentras. Flipas. Hostias. Mira, 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 mira. Mira lo que hay ahí. Eres un cabrón, hijo puta. Déjame en paz, eh. Por favor, te lo pido. Si no me estoy metiendo contigo, tío. Si has empezado tú. ¿Quieres guerra? Toma guerra. Para que se te quite la tontería. Ahora vuelves. Espérate, que está aquí su colega. Toma. Antes de que me ataques tú, te ataco yo. ¿Sabes lo que te quiero decir o no? Hmm. No veo más níquel. De momento no veo más níquel. Tenemos ahí una entrada alienígena to guapa. Pero no me voy a meter todavía. Aparte no me he traído tablillas. Así que eso de momento lo dejamos. ¡Qué pesado, tío! ¿Y me sigues? ¿En serio? Date una vuelta, hombre. Escaneo esto. Lo escaneamos. Ay, que me atropello a mí mismo. Esqueleto antiguo. A ver, ¿hueso de qué? ¿Leviatán de fuego? Tal vez. Te saltaste aerogel. ¿Dónde? No me fastidies. No sé dónde me he dejado el aerogel, macho. No sé dónde me lo he dejado. Pero bueno, que no pasa nada. Me llevo uno para hacer lo que quiero. Y planto otro. Tampoco hay problema. Mira el hueso, mira. Esto es un hueso. A mí que no me fastidien. Esto es un hueso. Si me meto aquí abajo, me hago pupita, ¿verdad? Vale, vale, vale. Perdón. Mira que desplasta, tío. Mira que desplasta, ¿eh? A ver. Ah, tienes esos cojones, ¿no? Atacas a la nave cuando yo no estoy. Date una vuelta, corre. Creo que me voy a ir de esta zona ya, ¿eh? Yo creo que nos ha cundido bastante. Hemos encontrado lo que venía... Mira, mira el hueso. Se ha visto perfectamente desde aquí. Lo que venía buscando... O sea que eso está bien. Y si me meto para este lado, a ver a dónde vamos... ¡Hala! Esto es grande, ¿eh? Dos cosas. Una. Me acaba de llegar un mensaje. A ver. Restos orgánicos y fosilizados en este terreno. Vale. Lo que decía, dos cosas. Me ha llegado un mensaje y dos. Estoy viendo allí un monstruo. Estoy viendo un monstruo allí a lo lejos. Me da miedo hasta acercarme. Voy a acercarme así. Mira, 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 mira. La boca de un Sea Dragon. Esto tiene que ser un Sea Dragon. Escúchame, tú. Vete para allá. Déjame explorar, tío. Se has pesado, hombre. Hay que explorar las zonas por si acaso. Mira, aquí hay bujeros. ¡Ay! Creo que se lo cabía por aquí. Creo que se lo cabía por aquí. Me gustaría llevármelo también. Que creo que hay azufre cristalino. Por aquí escondido. Por donde está la movida esta. Pero también hay mucho canalla suelto. Es lo que me preocupa. Puedo bajar con el Simotic. Creo que no me hacía daño. No. Le sube la temperatura un poco. Y le va bajando la vida. Pero le va bajando muy poquito a poco. Mira, 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 mira. Damelo, corre, métete, corre. No me puedo creer lo que me acaba de pasar. F. F. No me he dado cuenta de la salud. F, F. Hostia puta, chaval. Y he guardado todo en el Seamoth. Que es lo más gracioso. Me acabo de agobiar muchísimo. He sido muy avaricioso. Sí, sí, sí. Has muerto. Ya, ya lo sé que he muerto. ¿Qué me vas a contar? Ya lo sé, macho. El Seamoth no va a estar. El Seamoth ahora mismo me lo va a marcar. Pero cuando llegue allí va a explotar. Eso lo sé. Fíjate. Porque lo he dejado justo en zona chunga. Es que no, es que va a explotar. Voy a intentarlo, pero como no esté voy a cargar la partida. Me da muchísima, muchísima rabia. Pero, ¿qué le vamos a hacer, macho? A ver. Joder, tío. No puede ser esto, macho. Venga, vamos a ir directamente. F por el Aerogel. F, F. Y por mí. Y por mi Seamoth. Bien nadando. Y si llego bien y si no, cargamos. Bueno, el Seamoth no es tan difícil de conseguir. No ese es el problema, tío. El problema es lo que tiene dentro. Que son todas las cosas. Nickel, el Aerogel. Todo lo que había dejado. Y todos los módulos que le tengo puestos. Es que ahí está el problema. Tiene puesto el del escudo. El MK3. El de defensa perimetral. Y el de almacenaje. Es que ahí está el problema, macho. Uf. Que agobio de repente, macho. Que agobio de repente, tío. Venga, voy a respirar aquí. Que creo que estoy llegando a una isla o algo. Míralo. Estoy viendo algo ahí. Claro, en la isla 2, coño. Venga, vámonos para abajo directamente. Así, sin pensar ni hostia. Si muero ahogado, me da igual. Me da igual. Me he perdido. Me he perdido muchísimo. Vale, vale. Cuidado, cuidado. No sé si llegaré. Es que no lo sé. No sé si voy a llegar tan abajo. Esto pinta... Pinta muy, pero que muy mal. Muy a mi pesar. Pinta fatal. Joder, macho. De verdad, eh. F. F, F. F. F es varias. Me merezco. Por tío primo que he sido. No sé. Coño. Huevo de mesmer descubierto. No sé lo que es. No sé lo que es. Mira dónde tenía aerojel. ¿Qué? ¿Qué? Por aquí, por aquí. Corre. Está a 800 metros. Y otra cosa es que encuentre la entrada. Eso. Que lo tengo menos claro todavía. Y ahora para abajo. Sí, Moz. Aguanta. Aguanta, por favor. Por aquí puede ser. Puede ser. Sí. Sí, 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 sí. Sí, Moz. No. Creo que ya ha hecho catapum. Ah, no. Está allí. Corre. Corre. No me quisiera ahogar. Quiero recuperarlo. Ya no está, Simo. Todavía está. Todavía está. Siento su presencia, pero está muy lejos. Está demasiado lejos. La cosa es llegar con vida. Y no ahogarme. Ahí está la cosa. 500 metros. Tenemos 50 segundos. Y está el bicho este. Ja. Ja, ja. Venga, venga, venga. Te voy a recuperar. Te pienso recuperar. No, por Dios. No me ataques tú ahora. No me ataques. No me ataques. 30 segundos. Corre, 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 corre. Esto es épico. Yo digo que sí. Venga. Dice que sí. Pues podemos. Está allí. A 100 metritos. Corre. 12 segundos. Oxígeno. Simo. Eres mío. Bienvenido a la mesa, capitán. Dios. Sí. Joder. ¿Ha sido épico o no ha sido épico? Animal. Joder, chaval. Estoy sudando y todo. Más de lo que hace un rato, chacho. Me he ganado un buen traguito. Toma de calorías recomendada. Esta vez no voy a ser bestia. Me voy. Me voy. El azufre. Ya vendré. Yo qué sé. Ya vendré a por él. Eh. Ya vendré a por él. No voy a ser bestia. Que luego pasa lo que pasa. Mira, si veo alguno desde aquí, lo pillo. Lo pillo. Dejo el simoz de arriba. Voy. Pum. Lo cojo y me piro. Si no, nada. Eso no es. Además, que me voy a morir de hambre. Es que ahí está la movida también. Estoy siendo bruto otra vez. ¿Os dais cuenta? Estoy siendo bruto de nuevo. No. No, 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 no. Déjate de brutalidades y vámonos de aquí. Vámonos de aquí cagando, hostia. Adiós. A ti también, eh. ¿Dónde coño vas? ¿Dónde coño vas? ¿Dónde cojones vas tú? No le hace nada a la electricidad. No le hace nada. Vete de aquí, por favor. Adiós. Vámonos pa' base. Coño ya. Huevo de gelarraya descubierto. Esa es la raya. Entonces lo otro no sé lo que será. Hola, ripback. ¿Qué tal? Pues mira, aquí volviendo de una aventura guapísima que he tenido, la verdad. De supervivencia extrema. ¿Qué te parece? Venga. Venga, sal cagando, hostias. Sal cagando, hostias. Venga. Corre. Peepers. Uno. A ver. Mirón uno. Mirón número dos. Mirón número tres. Y mirón número cuatro. Los voy a cocinar los cuatro. ¿Por qué? Porque siempre estoy a tiempo de pillar más fuera. Total, ¿qué más me da? Venga, venga, venga. Y hay que escuchar el mensaje también. Joder, son muchas cosas. Voy a comerlo primero. A ver. Vamos a jalar. Uno, dos, tres. Vale. Ese de momento me lo dejo. Voy a beber agua. Ahí está. Y voy a echar este huevito ahora al acuario. Hay muchas cosas que hacer. Mira, mira. El huesudo. La gelarraya. El himno pez. Es verdad. Anda, pero esto antes no se podía. Huevo de mesmer. ¿Cómo huevo de mesmer? ¿Otro? ¿What? Que se me ha bugueado. O sea, yo no entiendo. Huevo de mesmer. Lo cojo. Ahora lo suelto. Y sale uno. Pero qué cojones. No está bugueado. ¿Qué va? Huevo de tiburón óseo. Gelarraya. Pero si ya han eclosionado. ¿Por qué están los huevos aquí otra vez? No entiendo nada. No entiendo nada. La verdad. En fin. No pasa nada. A ver. Vamos a coger hongos de estos de las profundidades. A ver. Voy a plantar esto. Así. Y si yo ahora le meto con esto. Me da semillacas. ¿No? Vale. Y ahora voy a plantar las semillacas. Ahí está. Vale. Y voy a coger. Una de estas. Así no. Tengo que cogerla a mano. ¿Verdad? Sí. Una. Dos. Tres. Vale. Con tres me vale. Mira. Ahí está el aerogel creciendo libre y feliz. Vale. Voy a plantar aquí lo que me habéis dicho. Vamos a plantar. Usar maceta. Una de estas. Vamos a plantar esta movida aunque sea. Y voy a meter otra de estas. Y ya plantaremos alguna cosita más diferente también. Por tener variedad en el acuario. Hola Mesmer. ¿Qué tal? Tengo varios compadres tuyos. Pero es que no sé por qué os multiplicáis. No lo entiendo. No lo entiendo los venazos. Yo que sé. Lo voy a tirar lejos de la base. No vaya a ser que luego se vuelva rebelde y me toque las narices. Aquí por ejemplo. Fuera y fuera. Y esto fuera también. Que no lo quiero. Ahí. Ala. Ser libres. Pero no me toquéis los huevos. Y vamos a escuchar el mensaje lo primero. A ver. Todo muy bien. Todo muy correcto. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Ya? ¿Eso es todo? Me alegro. Me alegro muchísimo. Los rubis, el níquel y el aerogel. Vale. ¿Qué íbamos a hacer? Lo primero. Sí. Lo primero voy a hacer esto. ¿Dónde está? A ver. Equípate esto. Necesito 3 de titanio, alambre de cobre y aerogel. Vale. Aerogel. Ah, que gasta rubí para hacerlo. Pues menos mal que he cogido alguno de rubí. Si no. Si no flipas. Vamos a hacer un alambre de cobre. Pillamos un par de cobre. Que voy escasito. Voy a tener que pillar. Quizá fuera de cámaras pille unos cuantos materiales para tener. Alambre de cobre por aquí. Y 3 de titanio. Ni o eran. Si no me equivoco. 1, 2 y 3. Venga. Y hacemos la depuradora de agua. No sé esto lo que chupará de energía ni nada. Vale. Le resta 1 a la base. Nada más. Y parece que... Vale. Ahí va guardando el agua y demás. Y nada más, people. Hasta aquí. Ya habéis podido ver. Hemos conseguido el aerogel. Por fin. Bendito aerogel. Que hace mucha falta. Y es un material que hay veces que cuesta encontrarlo. Y ya habéis visto la supervivencia por el Simo. La verdad que nos ha salido la cosa muy bien. Ha sido épico. En mi opinión eso. Ha sido epiquísimo. No me esperaba para nada que lo fuese a recuperar. Pero al final salió bastante bien. Bueno. Y como colofón ya tenemos la depuradora de agua hecha. Lo cual está cojonudo para tener agua purificada. La cual no solo te restaura más bebida. Por así decirlo. Cuando necesitas líquidos. Sino que además te la va creando la propia depuradora continuamente. Lo cual está cojonudo. Así que nada más. Espero que os haya gustado este nuevo episodio de Subnautica. Repito. Mi canal de Twitch. Por si queréis pasaros. Estará por ahí por la descripción. Y nada más gente. Comentar. Suscribiros. Si sois nuevos. Darme un pedazo de like. Como una casa que me ayuda un montonazo. Y nada más. Cuidaos en la carretera. Como digo siempre. Y hasta otro vidiete chavaletes kuguitars.